Antes de ceder la palabra a los subsecretarios para que se refieran en detalle al informe del día de hoy, me interesaría puntualizar o poner en común algunas ideas más generales. Algunas tienen que ver con cifras y otras tienen que ver con conceptos. Lo primero que queremos insistir es señalar que de acuerdo al comité de expertos que nos asesora, que se va a reunir con el presidente de la República en algunos minutos más, nosotros hemos cambiado la definición de caso de COVID en Chile, en el sentido de que no llamamos caso solo aquel como era antes que tiene síntomas y le hacemos un examen de reacción de polimerasa en cadena, conocido como PCR, que identifica una porción del material genético RNA del virus, sino que también notificamos todos los días aquellos nuevos casos que hemos ido a buscar y que han aparecido con este mismo examen positivo a pesar de no tener síntomas o tener muy pocos síntomas. Y tenemos que señalar que esta estrategia ha sido exitosa en el sentido que, tal como señalaba la literatura internacional, es posible encontrar casos que tienen el virus en su garganta, que tienen una posibilidad de contagiar a otros de 4,6% comparado con el 6,6% de los pacientes que sí tienen síntomas, se ha transformado en un instrumento formidable para entender mejor esta pandemia y para aislar aquellos casos potencialmente infectantes que pueden transmitir la enfermedad a otros, sean sintomáticos o asintomáticos. En ese contexto hemos aumentado consistentemente los exámenes y, como se ha publicado, el testeo de PCR no solo es uno de los más altos, el más alto de América Latina, sino que también uno de los más altos por población en toda la organización OSD. Gracias.